Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad, déjale like y suscribíos, esto yo no lo sabía, lo he visto por Twitter, porque parece ser que justamente antes del parón de selecciones, en esos entrenamientos típicos del Real Madrid, pues hubo, no sé cómo decirlo, o pues una charla entre Mbappé y Vinicius con algunos gestos de los cuales no estaban de acuerdo, y luego iba sin más, y debido a esto el chiringuito, ese programa tan madridista empezó a sacar mucha mierda, diciendo no, es que es cuidadito, se llevan mal, y mira lo que hemos visto, las imágenes de entrenamiento, les hemos pillado, vaya pillada, se llevan mal, se han enfadado y tal, luego ves el entrenamiento, y luego después de esta jugada, un minuto después, están riéndose, los dos juntos, han intentado meter mierda de la relación que puede tener Mbappé y Vinicius por visitas, por polémica, por decir ese tipo de cosas, lo cual es algo asqueroso, luego tienes que aguantarte, de que no, es que es un programa madridista porque sale roncero, lo que salga con J. Jordi y Cristóbal Soria, pues es para disimular, pero es un programa madridista, los cojones, mirar esto todo el rato, yendo por Vinicius sobre todo, por Vinicius es escandaloso, esta gente, de verdad, la campaña ante Vinicius, no sé, es increíble, y luego dirán eso, que es bastante madridista, y están todo el día soltando a veces mierda del Real Madrid, no sé, vaya madridistas que son, no sé, es increíble.